Para mí la Biblia es un manual del cual yo estoy consciente que tiene todo lo que me servirá en la vida, absolutamente todo, pues está escrito por el que lo conoce todo, por el que es padre de la sabiduría y creador del entendimiento. Bueno, yo soy consciente de que eso es la Biblia, pero ¿por qué no la leo? Es la pregunta que me surge ahora. ¿Por qué no leo un libro tan maravilloso? Solo lo lees cuando estás en la congregación, me digo a mí mismo, me retribuye la conciencia, mejor dicho. Y por eso estoy aquí, por eso me propongo a iniciar este plan de lectura que comenzará ahorita a las 12. El Señor Jesús te bendiga.